Hey hola hola como estan espero que se encuentren super super bien y yo soy Tony y en esta hora vamos a hacer un poco de ASMR, antes de comenzar quiero pedirte por favor que si no estas suscrito te suscribas aquí abajo esta el botoncito y también actives la campanita para que si youtube te notifique de todos los días que subo y pues nada solo decirles que ya extrañaba estar por acá nuevamente y pues nada después de este receso pues vamos a comenzar una vez más y espero que se les estén pasando super bien y pues vamonos al video bueno hola amor qué onda todavía estabas despierta o te desperté jaja ah ok ya estabas preparandote para dormir jaja no solamente te he llamado porque pues te extraño mucho mucho bastante jaja ya se apenas tengo una semana y neta que no he dejado de pensar en ti Quiero volver a estar contigo Abrazarte, traigo muchas, muchas ganas de abrazarte Sí, darte muchos, muchos besitos No, es en serio me No sé, me raya estar sin ti No me hallo Me acostumbré tanto a estar a tu lado Que ahora que no estoy Me siento como que vacío Siento que me falta algo Y lo que me falta son tus loqueras Sí Sí, sí me acuerdo Estás un poco loquita Y eso está bien porque Eres muy diferente a todas las demás Y fue lo que me llamó de ti Me llamó la atención Eres única, te lo aseguro Y te amo bastante Te amo mucho Gracias por soportarme A veces que me pongo así como que muy necio Aunque no crees Yo también tengo mis días De estar así Quién sabe por qué Pero siempre tú me sabes sobrellevar Igual yo a ti Pero neto te extraño mucho Mucho Quiero estar contigo Ya Ya quiero volver Me queda todavía Tres semanas acá Bueno Bueno Pero te aseguro que El día que vuelva Te lo voy a compensar bastante Vamos a pasar mucho tiempo juntos Vamos a salir al cine Al parque ¿A fiestas? ¿Quieres ir a fiestas? Ya sé que eres muy fiestera No ¿No? ¿No resiste? Claro que sí Te amo Mi chaparrita hermosa Preciosa ¿Qué hice hoy? Pues nada Solamente estudié Salí de clase Me vine a la casa Y Me puse a ver una peli Ahorita estoy haciendo la tarea Pero Desde que Amanece Te aseguro que Pienso en ti En que quiero Volver a verte Y Que quiero Estar contigo Y Es que contigo La pasé súper bien Me gusta mucho Estar contigo Te amo Mucho Como no tienes una idea Sí Mucho 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 Te amo Y no me cansaría Para nada Escuchar tu voz No No te preocupes Solamente me llevo un mensaje No te vas a poner Si lo vas otra vez Es que eres súper Yo sé que lo haces Porque me quieres Yo también te quiero Y te amo Mucho Mucho Pero pues no Seas tan celosita Yo solamente Tengo ojos Para ti No Por acá Te aseguro que no No me fijaba En nadie Y obvio Que hay chicas Como en todos lados Igual Por allá Hay muchos chicos Y espero que Me estés esperando Como siempre lo dices Que yo de verdad No tengo ojos Para nadie Más que no seas tú ¿Ok? Que eso te quede Bien clarito Eres mi princesa Y Siempre voy a luchar Por ti Pase lo que pase Si Yo quiero darte Lo mejor Y por eso estudio Porque Tú te mereces Lo mejor De lo mejor Y créeme que te lo Voy a luchar Por dártelo Me encanta Escuchar tu voz Es súper suave Me arrulla Siempre que Estoy contigo Y me estás Platicando cosas Me encanta Me Me emboba Tu voz Aparte que Me hace sentir Segura De que estás Conmigo Por eso Me gusta Llamarte Todas las noches Hoy se me hizo Un poco tarde Por lo de la tarea Pero que bueno Que aún Te encontré Despierta Te amo Mucho Bueno ¿Y cómo te fue Hoy? Bien Más o menos ¿Por qué? ¿Y eso qué? ¿Qué pasó? ¿O qué? La escuela Pues sí Amor Pero Pues son cosas Que pasan Además Yo sé que Tú eres súper Diferente a las demás Y sabes Sobrellevar Todo eso Vas a saber Cómo salir De eso Además Sabes que Yo siempre Siempre estoy Para apoyarte En todo Lo que tú Necesites Yo estoy contigo ¿Ok? ¿Ok? Ok Mi vida Bueno Chaparrita Hermosa Ya no te quito Más de tiempo Porque Ya es noche Y no está bien Que se despierta Tan tarde Que yo tampoco Pero acá es una hora Menos que allá Así que A mí Al menos Me queda una hora Pero Tú ya A dormir ¿Ok? Ya es noche Y no quiero que te desveles Porque mañana vas a ir a escuela Claro que sí Siempre voy a estar pensando en ti Donde quiera que vaya Donde quiera que esté ¿Ok? Bueno Está bien Hasta mañana Cuídate mucho Duerme bien Espero que duermas bien Soña con los angelitos No Yo no quiero soñar Con los angelitos Yo quiero soñar contigo Me gusta Cuando Cuando soño contigo Parece tan real Que siento que estoy A tu lado Pero pues Ya cuando me despierto Veo que no No es verdad Y me aguita mucho eso Pero luego Me pongo a pensar Que ya no falta mucho Para volver a vernos Y eso me emociona Me emociona mucho Querer volver a verte Bueno Ya está bien Ya me despido Ya para que te veas a dormir Claro que no me voy a fijar En nadie más Y yo quiero estar contigo Nada más ¿Ok? No me interesa Si hay miles de chicas Por acá A la única chica Que quiero es a ti A la que amo Y a la que quiero Con todas 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 mis fuerzas ¿Ok? Bueno Si está bien Si está bien Si me Si me cuidaré Está bien Te amo mucho Ok Bueno Hasta mañana Descansa amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Si está bien Bye Cuídate Te amo Oye Oye Recuerda que eres la mejor ¿Ok? Hasta mañana Te amo 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 Gracias por ver el video